Música Muchísimas gracias por continuar a esta hora de la mañana, tanto la gente que está en Tele Radio América como los que están en sus casas o en sus teléfonos celulares. Debo decir que según las estadísticas de YouTube, la mayor parte de la población ve este programa a través de sus teléfonos móviles. El 35% de los que entran están en los Estados Unidos. Tenemos ya 11 meses trabajando, tenemos casi 2 millones de vistas, así que muchísimas gracias a toda esa gente que comparte nuestro contenido y que ha logrado posicionar este canal. Cuando me fui a la pausa conversando con estos tres jóvenes, dejamos pendiente el tema de las mujeres. No porque sea una costumbre, porque fíjense, la agenda de las mujeres siempre es una agenda pendiente. Queremos hablar con ustedes del rol de las mujeres para la eliminación, la erradicación del hambre. Las mujeres son administradoras, muchas veces administradoras de miserias, más que otra cosa, de los bajos presupuestos, buscando el pan para todos. ¿Qué pueden hacer las mujeres desde las diferentes instancias que están? ¿Y qué deben hacer los actores públicos y privados para que las mujeres puedan tener una voz en este proceso? La mujer en República Dominicana, en estos momentos, es que está saliendo a la luz, tanto como un ente político y un ente social. Vemos desde la parte global como en Nigeria y en la parte de Sudáfrica, la mujer ha sido de suma importancia para erradicar el hambre y darle un nuevo sentido a lo que es la agricultura familiar en Nigeria. Podemos ver que esa parte que sucede en el ámbito global lo tratamos aquí en República Dominicana y podemos entonces enmarcar un nuevo camino. La República Dominicana es ahora un estado archipelagico y tenemos un nuevo camino para la economía, un camino que sea en base a la pesca. La mujer, como Edith comentaba, es una administradora y por ende, la juventud y la mujer unidos pueden ocasionar ese impacto en la economía, tanto nacional y en la economía global a través de la pesca. Es una nueva oportunidad que tenemos. El joven puede ir a pescar y la mujer entonces distribuir el pescado aquí en la República Dominicana. Pero esa es una sola solución. Para esto necesitamos dos cosas. Una cohesión territorial, donde se eliminen todas esas barreras que hay entre la mujer que está en la ciudad y la mujer rural, que muchas veces es olvidada, y una cohesión entonces económica, esa cohesión social. Es necesario que la República Dominicana entienda la importancia de la mujer. Hemos visto que dos mujeres que han tratado de mano este programa de Diálogos Hambreceros han sido la embajadora Guadalupe Valdés y nuestra señora ministra Robián Ibalcácer. Vemos como esas dos mujeres se han empoderado en la República Dominicana y también en la comunicación como usted. Entonces, las mujeres tienen la oportunidad, tienen la obligación y el derecho de poder ser ese ente multiplicador y darle entonces la participación en los ámbitos políticos y económicos para generar así las legislaciones pertinentes para poder erradicar lo que es el hambre de la República Dominicana. Sí, yo entiendo y vengo del campo que el rol de las mujeres es sumamente importante y no solamente porque es lo que se le ha adjudicado, lo que es la economía o el trato del cuidado que se ha categorizado que las mujeres, sino también está la influencia que tienen las mujeres en la producción, en las zonas rurales, en donde las mujeres tienen que salir día a día. Yo lo hablo porque estuve leyendo un artículo en Afao donde hablaba sobre la invisibilidad de las manos de obra de las mujeres, tanto afro como de las zonas rurales, porque siempre ha habido una mira sobre las mujeres en las ciudades y ver cómo estas mujeres también son productoras, son creadoras y son las que producen esos alimentos, las que sacan a sus hijos a través de las producciones de la caña, a través de las producciones de agrícolas y creo que desde el huerto familiar, desde el hogar, desde las instancias donde cada una de las mujeres, como mencionaba nuestro compañero, que tienen poder de incidir, pueden avanzar en políticas públicas y efectivas y sociales donde las mujeres puedan tener esa oportunidad de poder hacer valer ese derecho, de poder también incidir a que en la República Dominicana exista un Estado de Derecho, a que las leyes que están propuestas para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas y los jóvenes sean reconocidas y no sean un obstáculo para que nuestros derechos sean conocidos por la sociedad. Gracias Elena, José Raúl. Bueno, hay que mencionar algo súper interesante. Ahorita mencionaba con usted, Edith, que los jóvenes representamos el 33% de la población, la mujer representa más del 50% de la población en República Dominicana. Eso está clarísimo. No es un rol pasivo, es un rol protagónico en la construcción de políticas públicas. Yo creo que lo que hace falta es mayor voluntad política. Voluntad política para no invisibilizar, para entender todas y todos el rol que juega la mujer en la construcción de sociedades más justas, más igualitarias, más equitativas, más democráticas. Yo creo que hay que entender ese rol. Y yo creo que desde que entendamos ese rol protagónico de la mujer, vamos a poder todas y todos construir sociedades más justas y vamos a poder disminuir o contribuir a este ODS número dos, que es el hambre cero. Yo creo que es parte de uno de ellos. Ustedes han hablado, han dicho varias veces la ODS. Sí. Es bueno que la gente sepa que ODS son la sigla de... Objetivo Desarrollo Sostenible. Desarrollo Sostenible, sí, ¿por qué? Es el compromiso que han hecho muchos estados para, en 17 objetivos, contribuir como para disminuir muchos problemas que nos están afectando. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que el Estado Dominicano se ha comprometido a cumplir al 2030. El primero es fin de la pobreza. El número dos que estamos trabajando es el objetivo de hambre cero, igualdad de género, educación, entre otros, ODS, Objetivo Desarrollo Sostenible. Y es súper importante, yo creo que es como lo que nos está moviendo a nosotras y nosotros a poder ser parte de esta construcción de hambre cero. Yo voy a decir que además de estos jóvenes, a quienes les agradezco muchísimo que hayan estado esta mañana, porque hoy es el programa más incluyente, en virtud de que tenemos a los jóvenes que participaron en el proceso. También vamos a tener aquí a las personas que fueron parte del comité de selección. Eso es muy importante, el comité de selección, porque tal como tú explicabas, este fue un proceso que se hizo democráticamente. Aquí estuvimos un día en el programa y una de las participantes vio a un joven en el pasillo y le dijo, ¿qué? ¿a ti te colaron? Tú no estabas. Entonces ella dijo, no, no, yo iba a hacer un lío. Realmente el joven no venía para el programa, pero ella pensó que venía para el programa y dijo, ¿de dónde salió este? Entonces estaba reclamando su derecho, porque todo el que está aquí fue que participó en un proceso de formación, hubo una selección y esto se dio de esta manera. Entonces yo voy a conversar con ese comité de selección, posteriormente también quiero conversar con quienes han estado, digamos que al frente, han auspiciado y han dado calor desde atrás, pero con el esfuerzo y con los recursos para que este proyecto fuera posible. Es el representante de la FAO, tanto Guadalupe Valdés también, como la ministra de la Juventud que ya se encuentra acá. Así que rápidamente lo que quiero ahora es recordar un poco lo que ha sido el programa durante esta semana. Estoy recuperando las voces de los muchachos. A los que han estado y todavía no se han visto, yo sé que dicen, ay, yo no soy un lío. No, lo vamos a sacar a todos, vamos a hacer un resumen de todos los programas que hemos tenido, pero estamos trabajando, digamos que contra el tiempo, generando este contenido. Pero para comenzar tenemos esto que ustedes van a ver. Nosotros en ningún momento les vamos a decir qué ellos van a decir, eso será su propio criterio, su propio pensamiento. Como tenemos un público tan diverso, es bueno que la gente entienda de qué específicamente es que estamos hablando. Necesitan de esfuerzos como diálogos hambre cero para motivar las políticas públicas y sociales que nos ayudan a fortalecer los esfuerzos de acceso de estas personas que no tienen el derecho a la alimentación ni la seguridad alimentaria garantizada. Si podemos trabajar todos, si podemos acabar el hambre para el 2030. Tenemos los recursos suficientes para lograr ese objetivo, pero es necesario que tomemos acciones ya, no mañana. Las acciones deben ser ayer. La seguridad alimentaria debe ser inclusiva. Que cada persona no haga esta iniciativa de la FAO, sino que cada quien la haga propia. Vivir febles, la cosa como es. La seguridad alimentaria debe ser inclusiva. La seguridad alimentaria debe ser inclusiva. Bueno, gracias, jóvenes. Un aplauso para ustedes mismos. Ah, hay un grupito aquí que salió temprano. Hay gente que vino aquí de diferentes provincias, de diferentes lugares. Ahorita tenemos que hacer un resumen de las provincias que están aquí. Vamos a decir todas las provincias. Me surgió lo de las provincias porque vi la de Moca. Le hizo promoción a Moca, que eso no tiene nombre. Entonces, pensé en eso. Vamos a decir cada provincia que se encuentre en el día de hoy. Pero bueno, hubo un comité seleccionador, como estuve diciendo antes de irnos a ver ese contenido, que estuvo en el proceso final. ¿Qué le tocaba? Evaluar a un grupo de jóvenes y de esos se iban a seleccionar 20, que han sido los que ustedes han visto. Así que yo quiero saludar a Adriana Stewart, que está aquí, del ENS-ONG. Muy buenos días. Tenemos también a Jean-Midermas. Gracias por estar. Y a Yarisabel Marmolejos. Me gustaría que ustedes le explicaran a la gente cómo fue ese proceso, cuáles fueron los criterios para ser justos, porque tenían, digamos, muchos jóvenes ante ustedes y tenían que seleccionar. Siempre es una decisión difícil. Y es bueno también que le digan a qué institución pertenece. Sí, gracias, Edith. Mi vinculación con este proceso viene a través de la FAO y a través de la embajadora Ambre Cero Guadalupe Valdés. Y muy emocionada de participar, como han dicho los jóvenes, en un proceso tan abierto y tan inclusivo, que generó y superó las expectativas que tenía el comité. Se esperaban que a través, como fue una convocatoria a través de las redes, que participaran un número 20, 30, 50 jóvenes de todo el país. Y realmente la convocatoria fue masiva. Casi 120 jóvenes participaron de todo el país. Y el proceso fue bastante reñido. Realmente nos sorprendimos de la calidad, de la capacidad de los jóvenes, del talento, del interés y el conocimiento que querían expresar a través de las cámaras y de llegar al mayor público posible. Los criterios, como has mencionado, luego de una selección a través de lo que decían sus CV, sus currículums, de cómo respondían unas preguntas, pues fue a través de las capacitaciones que se dieron en comunicación y derecho a la alimentación. Esas capacitaciones pudieron dar al equipo algunos indicios de quién podría tener más destrezas, comunicar mejor, manejarse mejor con las cámaras, tener un conocimiento para poder transmitir y poder llegar a esa juventud que quiere conocer un tema que es poco tratado, que es como el derecho a la alimentación, cómo eso impacta a la vida de ellos y a la vida de toda su familia. Muchísimas gracias. Bueno, Edith, como miembro del comité y promotor desde la Plataforma Dominicana Solidaria de todo lo bueno que se hace en el país, ha sido impresionante poder ver en anteprima los videos que cada joven nos ha enviado para promover, digamos, su currículum. Y creo que con este video, cada uno de los miembros del comité hemos podido adquirir más confianza, más esperanza hacia el futuro de la República Dominicana. Estamos hartos de escuchar que los jóvenes no están en eso, que los jóvenes piensan solamente en diversión. Y ver cómo se expresaban y los contenidos que utilizaron para promover su participación en los diálogos ha sido sumamente conmovedor. Realmente hemos visto jóvenes de todos los rincones del país, de todo tipo de profesión o aspiración profesional. Y creo que el futuro que le espera la República Dominicana con esa muestra de la juventud dominicana es sumamente importante. ¿Prometedora? Correctamente. Es prometedora, que le den el chance, que le den el chance. Tenemos que ir, luego me van a tener que empujar. Cuéntenos. Ok, yo soy Adrián, yo vengo de Alianza ONG. Y me siento como, me sentí como muy bien dentro del proceso. Y fue por el hecho de la interacción, la vinculación, como la sinergia que se pudo dar. Y no solamente dentro de los chicos. Aparte de que venían cada uno de diferentes provincias, como se decía, y la territorialidad, la representatividad a nivel del territorio se daba. Pero también ver la sinergia que se crearon dentro de instituciones públicas, de agencias internacionales y de organizaciones en la sociedad civil, para de una u otra forma promover acciones como estas, yo creo que también es como un ejemplo a seguir. Como que me sentí muy bien cada vez que veía uno de los videos de los chicos, ya como a finalizar el proceso, bueno, ha sido mucho el avance. Desde que comenzaron hasta que finalizaron, sí, hubo una evolución. Y se veía dentro también, dentro de cada una de las puntuaciones que se le daban, que se iban acumulando dentro de la parte de la evaluación, se veía el progreso de cada uno de los chicos dentro de cada uno de los renglones. Así que solamente felicitarlo y felicitar al equipo también por promover iniciativas como esta. Y agradecemos la mirada también de ustedes porque nos da pluralidad, diversidad, diferentes enfoques de miras, todas las instituciones que participaron, que fueron convocados y que con buena voluntad estuvieron acá. Y por supuesto, tenemos más, tenemos todavía conversaciones pendientes. Estos jóvenes están aquí. Yo quiero decir que me he sentido, como dicen ustedes, esperanzadas en este país. Uno tiene esperanza. Cuando escucha a estos jóvenes, hay gente que pregunta, ¿De dónde salió? ¿Y cómo fue? ¿Y dónde estaban? Bueno, porque no le dan el chance. Tenemos 30 años entrevistando a la misma gente. Entonces, vamos a cambiar. Vamos a ir a la pausa. Yo estoy regresando de una vez. Vamos a ir a la pausa.